¡Suscríbete al canal! A Artigas Televisión en YouTube. Así estamos en todas partes, por aire, por cable, en vivo, llegando a todos los lugares, al 100% de la población artiguense. Y ya acompañado en este momento, aquí está Carlos Colo González para compartir con nosotros la actualidad deportiva y el placer de siempre de estar compartiendo contigo el piso, Carlos de Info3. Muy buenas tardes. Como siempre, el placer es nuestro. Gracias a esto, ¿no? Es un móvil en esta ocasión, tenemos laptop, tenemos la tecnología al alcance y por suerte la participación y colaboración de ustedes que hacen posible muchas veces que nosotros sigamos adelante con nuestros trabajos. En definitiva, con el ramo que estemos al frente. Vamos a arrancar entonces con la información deportiva de este martes, hablando con Tom Lorenzo, este que está encargado de toda la parte del ciclismo, del mountain bike. Hace poco compartíamos un cortito de él en el Valle del Lunarejo, por ejemplo, que también lo están trabajando para tener la posibilidad de que los ciclistas puedan ir ahí a ejercitarse y también un poco a despejar la mente. Nos habla sobre la concientización de ciclistas que están organizando también actividades para muy pronto. Nos encontramos con Tom Lorenzo, Bypass, punto de encuentro de todas las personas que hacen bicicleta, principalmente en las tardesitas. Hay una campaña que se está impulsando contigo, con el apoyo de la Intendencia. ¿De qué trata? Estamos intentando concientizar a la gente el circular en la ruta. Hoy nos sentimos un poquito afectados como grupo de ciclistas, porque hay gente transitando en la carretera sin luces, al atardecer principalmente, sin casco, sin una orientación. Estamos intentando con esto llegar a la gente para explicarles un poco lo que es el circular en la carretera, que el Bypass hoy es una arteria importante de ciclistas en la cual afecta el tránsito y queremos evitar el accidente de un ciclista, de perder una vida o de alguien que se pueda lastimar con apenas un detalle que es informarle cómo circular y estar en la carretera. ¿Tienen un cálculo de cuántos ciclistas, entre los amateurs y los que son profesionales y los que hacen deporte por salud, salen cada tardecita, en un día tipo? Mirá, estamos hoy viviendo esto de lo que es la pandemia, los gimnasios cerrados, las actividades grupales y actividades que se han cerrado, y la gente descubrió en la bicicleta un momento de esparcer, de salir un poquito, o el caminar, lo que es acá el Bypass, ves mucha gente caminando, andando en bicicleta, pero también la idea nuestra es que explicarlo un poco, que circulen con cuidado y también que se hagan ver, en realidad el nombre de la campaña es ACTVER, usa luces, usa una camiseta reflectiva, usa el casco principalmente, que es lo que salva vidas, y es un poco eso lo que estamos tratando de puntualizar para también estar dentro de lo que es el circular en una carretera. Felicitaciones por esta campaña y seguramente muchos artiguenses de aquí en más van a tomar todos esos recaudos que ustedes están contándole a la población para que los tomen y eviten accidentes. Sí, en realidad estamos apuntando más a la gente común y tratando de sacarnos de encima un peso que se habla del ciclista y ya se piensa en un grupo como lo que tenemos nosotros, que hoy está un poco dispersado por todo lo que estamos viviendo y en realidad queremos ayudar a que esto pase y que podamos pasar bien y sin que nos cueste la vida. Muchas gracias. Gracias. La palabra entonces de Tom y viendo estas imágenes me acuerdo de mi amigo Sajim, que dos por tres lo vemos ahí recorriendo las calles de la ciudad de Artigas haciendo un poco de bicicleta, un poco de ejercicio. Sí, qué nivel, ¿no? Este hermoso proyecto, por supuesto, de la concientización, ¿no? Para la gente que anda en bicicleta, que una cantidad de personas andan en bicicleta y es importantísimo porque muchas veces ocupan toda la calle y ahí la concientización de cómo manejarse, cómo andar, está perfecto el proyecto. Muy bueno y además lo dice a punta a gente común, a gente que no está dedicada a lo que es el ciclismo y simplemente algunos como nosotros que tomamos como recreación, salimos a despejar un poco la mente, a tomar un poco de aire, agarramos la bicicleta y por ahí salimos a recorrer alguna calle que otra, a hacer algún circuito. Entonces, felicitaciones a Tom y bueno, que sigan adelante los proyectos. Nosotros seguimos adelante con la información deportiva porque hoy arranca la Conmebol Libertadores. Hoy ya a 18 cuarto comenzaba un partido. Argentinos Juniors va a enfrentar al Club Nacional de Fútbol. El bicampeón del fútbol uruguayo estrena hoy en Conmebol Libertadores. 19 y cuarto va a ser el partido para el Club Nacional de Fútbol. Vamos a ir con el fixture completo. Como decíamos, Argentinos Juniors Nacional, 19 y cuarto. 18 y cuarto van a jugar Deportivo Táchira Olimpia. Santos va a enfrentar a Barcelona de Ecuador a la hora 18.15. 19 y 15 también van a jugar Santos-Barcelona. Después van a jugar 18.15, Alguas Reddy versus Internacional de Porto Alegre. Vélez Arfel de Argentina va a enfrentar a Flamengo de Brasil. Y a las 21.30 van a jugar Sporting Cristal-San Paulo. Estos partidos hoy, martes, en materia de Conmebol Libertadores. Uno de los uruguayos entonces va a estrenar esta tarde, dentro de un rato nada más, una Conmebol que arrancó 18 y cuarto. 19 y cuarto entonces va a jugar el equipo de Nacional. Perfecto, así que tenemos actividad deportiva, ¿no? Actividad deportiva y bueno, vaya la buena vibra para que Nacional consiga los tres puntos en Argentina y que Bergesio y que Dialesandro puedan concretar los goles. Que haya química, ¿no? Que se entiendan y que bueno, que el equipo uruguayo, porque siempre digo, ¿no? En materia internacional, Peñarol, Nacional, Rentistas también en esta ocasión. Son equipos uruguayos y están representando al país, así que debemos ser hinchas de esos equipos. Y mañana hay más. Mañana hay más y dentro de un rato tenemos, por supuesto, Gol a Gol con un programa muy entretenido con llamada Internacional y muchas cosas para compartir con ustedes. Siempre lo mejor está por venir junto a Gol a Gol a las 20, lo dijo Carlos. Y nosotros vamos a conocer el estado actual del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo se pronostica, o mejor, el tiempo, el estado actual del tiempo, cálido con cielo claro. La temperatura actual, 24 grados. Los vientos son del sector este, a 11 kilómetros en la hora. La visibilidad, 20 kilómetros y la humedad, 58%. El pronóstico, aún así, para las próximas horas, fresco a caluroso, con cielo algo nuboso y nuboso. La temperatura mínima, 14 grados. La temperatura máxima, 28 grados. A las 20 horas, señoras y señores, en la pantalla del 3, Gol a Gol. Conducción de Carlos González y Alejandra Alves en este programa que todos los martes, con reiteración, los viernes, los entretiene con la actividad deportiva aquí en Artigas Televisión Canal 3. Mañana a las 11 de la mañana, comienza 3 a la mañana, por supuesto, con la conducción de Henry Sosa, Alejandra Alves y también Gabriel Silva Melo. A las 13 horas, tenemos la primera edición de Info 3, conducido por Nicolás Agüero. Y a las 18, retornamos con Carlos González aquí a la pantalla de Info 3, edición central. Que tengan ustedes un excelente cierre de jornada. ¡Suscríbete al canal!